Esta es la calle en las cercanías de la Escuela de la Aurora, aquí en Pérez Celedón. Para una mejor ubicación, la que comunica directo con la finca municipal. Los vecinos de este sector están preocupados porque algunos conductores circulan rápido. Ellos piden la colocación de reductores de velocidad. Indican que tienen entre 6 y 7 años esperando. A nosotros como barrio, sí nos preocupa mucho la situación que nos está pasando ahora. Nosotros tenemos ya casi 6 años de luchar para que pongan unos reductores. La situación aquí más es la situación de seguridad. Aquí hay una escuela, ahí pasan cualquier cantidad de niños, de adultos mayores. Y es increíble ver con la velocidad que pasan los carros, las motos. Para nadie es un secreto que aquí también está el plantel municipal. Ellos tienen muchas vagonetas, tienen muchos carros y lamentablemente pasan demasiado, demasiado rápido. Entonces nosotros siempre nos hemos preocupado mucho por la seguridad, por la seguridad de los niños. Y pues como le digo, es una lucha ya muy grande y por unos reductores, simplemente por unos reductores que son muy necesarios para este barrio y por la seguridad de todos nosotros. Sí, tenemos tamaño de rato y bueno, si usted mira hacia las brisas, la brisa es una callecita ahí en la pura esquina de la escuadra, es muy peligroso. Y ahí en las brisas no hay ningún reductor tampoco. Es bastante tiempo y si usted la calle hacia arriba la ve, prácticamente no hay acera. Y ahí al fondo hay un lote que prácticamente está metido en la calle, entonces la gente tiene que tirarse por la calle para caminar. Incluso las vagonetas en la tarde, cuando van por adentro pasan a 40, 50 kilómetros por hora. Sí, está la escuela, los niños vienen desde arriba, es muy peligroso porque desde las visas no hay ninguna acera y no hay reductores. Y esa esquina, la pura cuadra al final es muy peligrosa. Entonces tiene que venir con mucho cuidado a los niños para llegar a la escuela. La presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Villaligia mencionó que durante este tiempo presentaron documentos a varias instancias solicitando los reductores. Desde el 2016 aproximadamente, en aquel entonces, la exdirectora de la Escuela La Aurora había empezado una gestión como centro educativo. El MOV y todas las instituciones le dieron el aval de construir reductores de velocidad, tanto acá como una señalización por la otra vía que llega a la escuela. A partir de ahí, ellos tocan las puertas primero del barrio como comité y el comité toca las puertas a la Asociación de Desarrollo. Desde ahí nosotros nos vemos involucrados solicitando información y la posibilidad de construir los reductores como unidad de escuela y la asociación, pero con el aval municipal, ¿verdad? Esa cantidad de años y no hemos tenido los reductores construidos, ¿verdad? A Dios gracias nunca ha pasado ningún accidente para ninguna persona, incluidos los niños, ¿verdad? El 2021 volvimos a retomar con fuerza por medio de notas y nos dijeron que prácticamente era un hecho de que eso ya estaba para ejecución. No se hizo nada. El año pasado, en agosto, nos reunimos la Junta de Educación de la Escuela, comité y la Asociación de Desarrollo para ver las posibilidades de los reductores de nuevo, ¿verdad? En septiembre recibimos una nota que era trasladado de nuevo de la construcción de los reductores y todo el asunto. Nos dicen, nos responden que está a disponibilidad de material y, bueno, 2023 estamos sin reductores todavía, ¿verdad? El problema es que seguimos sin los reductores, la misma cantidad de niños viaja, los adultos mayores, las personas que salen a trabajar, tienen que caminar por acá. Adicional a eso, también el comité ha venido tratando de hacer recursos para la construcción de aceras junto con la asociación, con los vecinos y ellos como comité, ¿verdad? Hemos presentado el proyecto dos veces al Consejo de Distrito, no se ha hecho una aprobación, ¿verdad? Sí, algunos vecinos han colaborado, ¿verdad? Viendo a ver cómo hacen sus pedacitos de frente justamente por la problemática, ¿verdad? Son personas que están preocupadas por la población también, entonces el granito de arena va sumando poco a poco. Pero sí, es muy preocupante de casi siete años después y no tener dos reductores de velocidad que son como mínimo para socavar un poquito y dar un poco de tranquilidad a los vecinos y a la misma centro educativo. Sobre este tema, le hicimos la consulta al alcalde de Pérez Celedón para darle una respuesta a los vecinos de la Aurora. El jerarca municipal aceptó que existe una lista de solicitudes para colocar reductores de velocidad en nuestro cantón. Este es uno de los pendientes de más antigüedad que tenemos ahí en esto de Don Johan. Queremos ser completamente claros y transparentes cuando hemos tenido disposición de asfalto, ¿verdad? Que esto no es usual que se tenga, por ejemplo, esta semana el proveedor nos dice vamos a producir asfalto y pues obviamente la prioridad la tenemos en lo que es el bacheo en asfalto y de algunos sectores que los mismos vecinos nos van solicitando y por tanto la inversión la realizamos en este tipo de labores. Esperamos tener un momento más holgado, más solvente de mezcla para proceder porque eso es una inversión importante de una franja de asfalto que se requiere de eso para realizar la construcción de los reductores. Los vecinos de la Aurora esperan respuestas positivas sobre esta petición.